No, no, tú no eres cualquiera No, no, tú no eres cualquiera Besos y ternuras Todo lo que he pedido, besos en la playa y dormir bajo la luna Hace mucho tiempo que deseaba yo sentirme tuya Me llevo de consejo y dejo que la vida fluya Llegas aquí, me miras de una vez Vuelvo a sentirme niña, no le temo a la vez Si es contigo, ¿qué sucede? Contrullamos un imperio En lo más alto del mundo Yo no tengo apuros Sabes cómo me pones Sabes lo que haces Sabes lo que dices Y lo que supones Contigo en el carro Hace que yo amé los tampones Contigo no tengo más que deseo de prosperar Contigo no tengo más que más que mucho más que dar Besos por la noche, besos por el día Besos por la boca y por la barriga Me dicen que me quede contigo Todo el día Llegas aquí, me miras de una vez Vuelvo a sentirme niña, no le temo a la vez Si es contigo, ¿qué sucede? Si es contigo, ¿qué sucede? Quédate conmigo, yo te necesito Tú me miras de una vez Tú me miras de una vez No le temo a la vez Eso quiero que tú entiendas Y que me comprendas Besos de medicina Pa' que el problema resuelva Se lo digo a los cuatro mares Gracias a ti, no se den male Tú eres mi favorito No, no, no te me compares Llegas aquí, me miras de una vez Vuelvo a sentirme niña, no le temo a la vez Si es contigo, ¿qué sucede? Construyamos un imperio En lo más alto del mundo Yo no tengo apuros Yo no tengo apuros